Dr. George, podólogos profesionales tiene el agrado de presentar la sección de podología. Regresamos nuestra multilínea 33 30 806 17 400 906. Vámonos a nuestra sección de podología con el Dr. George, nuestro patrocinador. ¿Cómo está Dr. George? Mi Ceci, como siempre a tus pies. Gracias, doctor. Vámonos al tema. Claro que sí. Fíjate, Ceci, que algo importante son las urgencias en podología y sobre todo aquí vamos a procurar en el programa hablar de algo. ¿Cómo se pueden prevenir? Porque a veces tenemos un servicio de urgencia y tiene consulta externa. Y entonces ese paciente que nos llega con atenciones del pie, que en un momento llega a consulta externa, pues ¿qué vamos a hacer? Y bueno, lo primero es saber que el pie puede presentar una urgencia si no lo sabemos atender. Por eso, ojo a los directores de los servicios de urgencia, ojo a nuestros pacientitos. Qué importante es el poder ver a un paciente antes de que se complique. Aquí tenemos lo primero. Algunas de las alteraciones que hay, pues siempre vamos a empezar a comparar nuestro piececito. Vamos viendo que un pie se torna más rojo que otro. Este paciente trae un problema, pero lo trae interno. En la parte derecha ya se ve que trae una osteitis, que en un momento tuvo un progresimiento óseo. Y a veces el paciente está llegando porque se me puso colorado el pie, no sé qué pasó. Y luego, en un momento dado, el desconocimiento no sabemos qué hacer. Ahí se puede ver una imagen donde vemos como en la radiografía se ve en el hueso, donde parece que hubiera tenido una fractura. Y luego dice el paciente, es que no estaba haciendo nada. Ah, sí, sí me acuerdo. Me fui hoy a caminar porque fui de a festivo y luego llegué con mi pie gordo. Y luego ese pie hinchado ya no se me ha quitado y me está molestando. Puede tener un problema óseo. Entonces vamos viendo nosotros desde adentro, desde las lesiones de urgencia que nos dan los problemas óseos a seguir. ¿Qué otra urgencia hay? La lesión es de estática del quinto dedo. Eso que te levantas y ¡pum! Se dobló el dedito chiquito y no sabemos qué hacer. Qué importante es saber manejar este tipo de urgencia. Porque si no lo sabemos manejar, luego nos queda un dolor que puede durar años. Y qué importante saber que ese dedito que a veces, mira, ahí le faltó en el guarachito y lo dejó por un lado, se le salió. Más sobre todo a las gentes que les gusta mucho utilizar esos guarachitos y tienen esas alteraciones. Bueno, pues ya recurrimos con el pedólogo, nos va a dar unas cintas, nos va a inmovilizar el pie, nos va a dar algunas terapias. Y sobre todo, si nosotros sabemos que nuestro dedito en un momento dado está saliendo un poquito más, hay que tratarlo antes de que ocurra una urgencia. A lo mejor ocupamos una plantilla, un ortótico. Entonces, revísate tus pies, ve cómo está tu dedito. Ve si tu dedito está como ese que está doblado, que tiene ahí cuando está la flechita, un callito dorsal. Ese callito que se forma. Otra urgencia, la sesamoiditis. Esas personas que normalmente están utilizando el tacón y que en un momento ya sienten dolor en su dedo gordo. Qué importante es que en los servicios de urgencia nos mandan con el podólogo y el podólogo empieza a notar que hay más hiperkeratosis en esa área. El poder acoginar, el cambiar los apoyos, el dar masaje. Pues todo esto lo va a realizar un buen podólogo, no alguien que nada más corte uñas y quite callos, sino un buen podólogo que va a empezar a corregir esos cambios. ¿Cuándo queremos ver al paciente? ¿Cuándo ya se inflamó, ya nos hizo esa asamoiditis aguda? ¿Qué más tenemos? Bueno, pues vemos que normalmente nuestros jugadores de fútbol sufren traumatismos, golpes, impactos en sus pies. Entonces, qué importante es que en un momento cuando estos sufren estos impactos sean evaluados cuántos jugadores de fútbol, después de terminar un partido de fútbol, reciben una atención y se les puede más fácilmente poder tratar este tipo de lesiones antes de ello. Ahí tenemos a ese paciente que siguió con una asamoiditis crónica, se le hizo una úlcera, al final tuvimos que retirar esos asamoideos y ahí se puede ver cómo fue sanando su úlcera hasta llegar a la corrección. Entonces, nos damos cuenta de ello. ¿Qué más tenemos? Los dolores del talón, la aquelitis. El dolor del talón, a veces decimos, ese es el espolón calcáneo y lo podemos tener en la parte anterior del talón o en la parte posterior. Qué importante es a estas personas el poderles dar un vendaje, un masaje y luego llegamos a un servicio de urgencia porque tenemos esto, a veces mal diagnosticado, nos quieren decir que tenemos un problema reumático y es el podólogo el que va a empezar a tocar. Va a apoyarse de un traumatólogo, se toman las radiografías y entonces podemos hacerlo, pero también podemos prevenirlo. Ahí tenemos nosotros este personaje de China, compitió en dos olimpiadas y en las dos olimpiadas cuando iba a arrancar en las dos se lesionó. ¿Por qué? Porque fue tanta la tensión que hizo ese mero día que en un momento imagínate que ocurre eso. Bueno, entonces qué importante en una urgencia saber que esos vendajes que vamos a tener, nosotros una competencia, hay una competencia en el municipio y se cita al podólogo, urgenciólogo que está ahí, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a examinar sus pies, va a ver lo de las ampollas, va a ver que aquella persona lleve un adecuado vendaje, que sus pies realmente están trabajando adecuadamente, que el calzado que se está manejando sea el adecuado. Los esguinces de tobillo, mi Ceci, se ponen en el tacón y ¡bum! se dobló y hacia donde se dobla, así como moviste tu pie, hacia la parte interna y es el otro lado, el del lado del dedo chiquito, mira, ahí está donde de repente vemos un hematoma. ¿Por qué? Porque se distendió y qué importante, esta es una urgencia y el saber manejarlo, el poder poner unas cintas, el saber un vendaje, porque a veces llegamos y lo único que hacen es reposo, ya le tomen medicamento. Pero si a esos tendones que están distendidos los ve un podólogo y en un momento empieza a aplicar todos estos vendajes, pues vamos a podernos dar cuenta que podemos corregir mucho de este tipo de problemas. Un tobillo adolorido, que es inestable, pues nos puede llegar a dar un padecimiento crónico. Y qué terrible es que en un momento aquella persona diga, es que yo ya no puedo apoyar, ya no puedo caminar adecuadamente debido a ese traumatismo o a ese problema que yo sufrí. ¿Qué es lo que va a ser? Pues el tratamiento a tiempo, con un buen vendaje, la aplicación de gel con hielo, el poder tener el pie en reposo, el utilizar alguna pomada algicida desinflamatoria, el que posteriormente de esto tengamos algún tipo de vendas, tenemos vendas compresivas, algunas vendas que nos dan calor. Estas vendas sí son buenas, doctor. Fíjate, Ceci, que bien aplicadas. Sí. O sea, bien puertas. Las famosas vendas kinestésicas, si tú tienes en un momento dorado, te originaste un esguince y mueves el pie para el lado contrario y descansa, para el lado del esguince no. Ah, pues lo vas a dejar completamente hacia el lado contrario, vas a poner la venda y la aplicación de calor local en esa zona es importante. Véanlo, cuando hicimos un esfuerzo de masía, cuando tenemos eso, las tendinitis, cuando está inflamado un tendón, aplicamos esos vendajes, aplicamos calorcito durante todo el día y en el término de dos, tres días, ya me sentí bien. Pero lógicamente, pues tenemos que tener el apoyo de una persona que conozca, saber cómo hacer el diagnóstico. Estaban nuestros jugadores y al jugador principal le dieron un golpe, sigue o no sigue, llega el podólogo, ve, si toca y hay dolor, ya sabe de qué lado es, si lo mueve hacia el lado contrario y ve que descansa, pues le aplica en ese momento un vendaje. Si en un momento dado ya ve que hay pérdida de la función, pues puede ser un desgarro mayor y más, si en un momento ya ve que crepita, pues ya es hasta una fractura. Entonces, el decidir eso es un momento, es una urgencia en podología. Si tú en un momento tuviste un problema en tus pies y continúa el dolor, pues es importante que visites a alguien que conozca del pie, que sepa la traumatología y que pueda en un momento decirte, por eso estamos nosotros en este momento informando. ¿Qué importante es primero prevenir? Decimos, es que es un servicio de urgencia, sí, el servicio de urgencia a la hora que vas a hacer un servicio en unas competencias no era prevenir, el servicio de urgencias no era en momentos, si traía un esguince en ese momento, saberlo vendar para que no quede un dolor crónico. Entonces, qué importancia darnos cuenta de ello. Y bueno, pues ya tenemos en un momento el uso de diferentes aparatologías o en un momento el uso de algunos estabilizadores, en algunas prótesis, algunas son móviles, el hacerle una plantilla y abrimos un calzado para que se vea el impacto. Imagínate, a veces alguien quiere correr y con los mismos zapatos que trae o con los tenis que son para otra cosa, corre. Para cada uno tenemos nosotros en un momento dado una acción o algo específico. El que en un momento dado, previo a esto, se nos haga una atención primaria, una rehabilitación, el tener infrarrojos. Qué importante es que las personas que traen un problema, por ejemplo, nos llegó alguien con una cirosis, caratodermias, lo veremos en el siguiente porque esto va a continuar, entonces nos vamos a dar cuenta que viene esa atención. La aplicación de un yeso, por ejemplo, que nos va a inmovilizar el pie después de un traumatismo, es sumamente importante. Y bueno, primero agradecerte, mi Ceci, fue un éxito. ¿Cómo les fue, doctor? ¿Cómo terminaron? Fabulosamente, ahí tenemos a nuestro delegado del ISTE, nuestro secretario de salud, está Jorge con ellos, está su servidor haciendo ver, están los de la Asociación Mexicana de la Diabetes. Entonces tuvimos, realmente cumplimos con la misión. Nuestra misión era informar, apoyar a la gente, dar esas atenciones, esas consultas, todo fue completamente gratuito y agradezco a toda aquella iniciativa privada, a todos los que nos reunimos para poder hacer posible este magnoevento. Las conferencias estuvieron saturadas, el evento estuvo fabuloso, entonces, bueno. Un aplauso para el doctor George. Y agradecerte siempre. Eres nuestro corazón informativo. Llegaban algunas gentes y decían, oye, yo les vi en arriba, corazón, no van a cobrar, es para ustedes, no les van a cobrar. Pero sí veíamos como el programa siempre ha sido esa alma para poder a todos nuestros pacientes diabéticos llegar. Un aplauso para todos ellos. Qué bueno, doctor, que les fue muy bien y felicidades de veras. Gracias, mi serie. Todo es excelente. Ahora dígame, el doctor George, ¿qué les ofrece el día de hoy a nuestro público? Bueno, ¿qué les ofrece? Si ustedes tienen algún traumatismo, producto de alguna urgencia, algún padecimiento de tus pies, les ofrecemos la consulta completamente gratis. Las personas que nos llamen el día de hoy al 36 16 57 11. 36 16 57 11, mi César. Que se dirijan ahí. Sí. La primera consulta totalmente gratis. ¿Y qué más nos ofrece el doctor George? Bueno, primero, nomás, complementarles, que si no puedes ir hoy, la cita te la van a dar otro día, para que no... Sí, sí, no es el mismo día. No es el mismo día. ¿Y qué más nos ofrece? Pues esa atención podológica primaria con personas completamente tituladas, con podólogos, con pediatras, una asistencia de médicos internistas, neurólogos, ortopedistas, traumatólogos, cirujanos, urgenciólogos, tus servidores cirujanos, urgenciólogos, nuestro laboratorio, nuestra área de rayos X, zapatos, productos, atención a tus manos, en fin, todo aquello que en un momento todo el pie lo requiera, está en doctor George. ¿Y a llamar a dónde? ¿A qué teléfono? 36 16 57 11, mi César. Avenida Arcos, 268 Colonia Arcos Sur, y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más. Con el doctor George. Así es. La primera consulta totalmente gratis. Se llamen, les van a dar el día que les corresponde. Y listo, ¿no, doctor? Listo, mi César, claro. Gracias, mi muñeco. Felicidades. Gracias por estar con nosotros. Vamos a esto. Adelante. Doctor George, podólogos profesionales, tuvo el agrado de presentar la sección de podología.